Muy buenas tardes, su servidor Ramón González Figueroa, director general del Consejo Regulador Tequila, estamos aquí desde 1994, estamos cumpliendo 23 años a cargo de la dirección general y lo cual ha sido un honor para mí. Bueno, el tequila es la primera denominación de origen que tiene nuestro país, data de 1974, prácticamente de las 15 denominaciones que tiene México, la más antigua, creo que la más importante, sin duda alguna la del tequila. El tequila es una bebida alcohólica regional que se produce en 181 municipios de 5 estados de la República, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es quien administra la denominación de origen, pues prácticamente ha delimitado los 125 municipios de Jalisco, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. Es en ese territorio que gracias a sus factores naturales y humanos ha tenido la distinción de ser la primera denominación de origen de nuestro país. Y hoy, bueno, creo que después de ver estos años en el desarrollo de esta cadena productiva, ha sido un desarrollo muy positivo al pasar, por ejemplo, de una producción de 100 millones de litros a 270 millones, al pasar exportaciones de 40 millones a cerrar enero-diciembre del 2017, con un récord histórico que son 211 millones de litros. Esto significa que cada minuto que estamos platicando se exportan 403 litros. El consumo de agave, cerca de las 980 mil toneladas, y esto pues da sustento para más de 70 mil familias que dependen directamente de esta cadena productiva. La industria ha comentado, y viéndolo haciendo un tema de derecho comparado con otras latitudes, creo que tenemos en nuestro país una de las cargas más fuertes que hay para el consumo de las bebidas alcohólicas. En este caso tiene una tasa del 53% de IEPS más el 16% de IVA. Esto significa que de cada botella de tequila que estén consumiendo, pues prácticamente más del 70% corresponde a impuestos. Solamente nos referimos al impuesto especial sobre producción de servicios y al IVA, más toda la carga impositiva que tienen las empresas. Entonces, sin duda alguna, sí hay una carga muy fuerte. Al año genera cerca de los 5 mil millones de pesos solo de IEPS. Pues realmente, los apoyos son prácticamente los programas que se tienen, tanto en la Zagarpa, en la Secretaría de Economía, y los apoyos que hay en términos generales. Yo creo que en nuestro país hay una gran área de oportunidad para buscar una política pública que pudiera ser un pilar para el desarrollo de las denominaciones de origen, en particular para el tequila. Creo que sí hay asignaturas pendientes, como son un apoyo específico a la cadena Gave Tequila, que el agricultor pueda tener acceso a créditos, que pueda tener un seguro, que pueda tener garantías, y que el industrial tenga fuentes de financiamiento a tasas preferenciales, que hoy no las tiene, para poder continuar posicionando a nuestra vida nacional, no solo en el mercado nacional, sino en 120 países que hoy en día están presentes. Sí, recientemente, en contradicción a lo que pensábamos, que iba a haber un impuesto adicional, etc., pues fue al contrario, se publicó a partir del 1 de enero un beneficio. Sin duda, para el tequila, el mercado más importante son los Estados Unidos. Prácticamente 171 millones de los 211 tienen destino los Estados Unidos, y esto significa que es el 82% del total de las exportaciones. Y a partir del 1 de enero, vimos con una gran simpatía que redujeron el excise tax, que es el impuesto que se está aplicando en los Estados Unidos, que era de 13.50 dólares por cada galón a 100% proof, y lo reducen a menos de 3 dólares, es una disminución cerca del 80%. Y esto, pues sin duda alguna, va a venir a ser un atractivo más. No solo es para el tequila, sino son para las bebidas alcohólicas, pero tenemos un grupo de exportadores, son cerca de 50 empresas, que este beneficio se va a aplicar durante dos años para los primeros 100 mil galones. Entonces, hablamos más o menos que son 400 mil litros por año, y esto va a beneficiar a empresas que tienen esta capacidad de producción con marcas, que han ido haciendo un esfuerzo y el tener estos márgenes va a permitir hacerse más competitivo o tener un recurso disponible para inyectarlo en el mercado y que pueda haber mayor promoción, mayor difusión de estas marcas en lo particular. Pero sentimos que sin duda alguna va a ser un apoyo fundamental para poder impulsar estas micros o pequeñas empresas que tienen como destino a los Estados Unidos y que su volumen es menos de 400 mil litros por año, que este es prácticamente el beneficio que se va a aplicar. Durante los primeros tres meses se está haciendo un pago todavía de la tasa anterior, porque a todo el mundo tomó por sorpresa, incluyendo yo creo que a las mismas autoridades norteamericanas, como es el TTV, y poder ya publicar las reglas para la aplicación o compensaciones o la forma de cómo ir a operar. Pero sin duda alguna es un gran beneficio que va a impulsar a las micros, pequeñas y medianas empresas, pero que todo el mundo se va a ver beneficiado. Bueno, sin duda nosotros estamos buscando de todos los candidatos que tengan en mente las denominaciones de origen. Hoy México tiene 15 denominaciones de origen, pero somos un país muy rico en estas tradiciones, en estos productos que ya nos ha dado la naturaleza y que sin duda alguna es un motor del desarrollo económico. Queremos poner en mente de los candidatos que quien llegue a la presidencia de la República tenga en mente una política pública a favor de las denominaciones de origen. En particular ponemos el caso del tequila, en el caso del tequila que vemos un campo que no tiene seguridad social, un campo que no tiene créditos, que no tiene seguros, que no tiene la garantía de estos esquemas de planeación. Y bueno, una industria que está ávida de recibir mucho más apoyo. Por ejemplo, vemos en Italia, vemos en Francia, cómo estos modelos de denominación de origen han servido para que a pesar de las crisis que tienen, han mantenido sus fuentes de empleo. Creo que México es tan rico, como ya mencionamos, que puede tener no 15 denominaciones de origen, puede ser 150 denominaciones de origen. Entonces sí queremos que la nueva administración dé un respiro a la cadena productiva de tequila y que siguen habiendo esquemas en particular de apoyo para lo que es una denominación de origen. Otra asignatura pendiente que se tiene es una nueva ley de la propiedad industrial o una ley de denominaciones de origen que venga a ser realmente una coherencia entre la administración pública junto con las cadenas productivas y que pueda haber esos amalgamas para que puedan tener un esquema muy sólido y salir a conquistar el mundo. Más de 100 países, hoy el tequila de 120 países ha estado luchando por mantenerse, luchando por el respeto a los derechos de propiedad intelectual, luchando por eliminar las falsificaciones, imitaciones de productos tipo, clase, manera, método, como que huele, como que sabe, como que se le parece. Y bueno, ahí creo que tenemos una asignatura pendiente todavía y que aspiramos a que los nuevos legisladores, la nueva administración, pues tenga el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo también impulsando el crecimiento económico. Hoy, afortunadamente, tenemos el agave suficiente para mantener la producción. Se estima que este año, 2018, haya un crecimiento del 5%. Tenemos un inventario de 433.5 millones de agaves de distintas edades, lo que nos garantiza que el abasto es más que suficiente. Solo el año 2017, enero, diciembre, tuvimos un cierre, un registro de plantas de 126 millones de plantas. Y esto, sin duda alguna, pues viene a dejar una garantía. ¿Qué asignatura tenemos pendiente entre el campo y la industria? Es fortalecer la agricultura por contrato. Yo creo que hoy es una gran oportunidad para que en este futuro cercano se pueda llevar a cabo los contratos, el abastecimiento, pero ya garantizado en el sentido de esa agricultura por contrato en el modelo que se requiera. Hay más de cinco modelos diferentes de aparcerías, buscar un esquema de coparticipación o cualquiera que se le pueda adecuar a la agricultura y al industrial que con esto nos dé por resultado tener un inventario permanente. Necesitamos dar respuesta mínimo a seis preguntas básicas. ¿Cuánto agave hay? ¿En dónde está? ¿De quién es? ¿La edad de la planta? ¿Su estado fitosanitario? Y si está vinculado o no con la industria. Esto nos permitirá una planeación de largo plazo y poder tener de manera permanente el agave suficiente y esas crestas y valles que con el tiempo se presentan por otros nuevos usos, por alguna razón, que la ley de la oferta y la demanda que rige el tema del precio, pues que sean lo menos pronunciados, como cualquier otra denominación de origen en el mundo. Estas crestas y valles son de forma natural, pero que sean lo menos pronunciadas posibles. México tiene cerca de 200 variedades de agaves. Estas 200 variedades de agave, solo una, que es el agave tequilano hueroa de área azul, es la materia prima principal para la denominación de origen tequila. Pero tiene otros usos los agaves en el país. Hay otras bebidas, por ejemplo, como el bescal, que tiene otras variedades. Tiene cigüín, moraleño, chato, gustifolia. Tiene una serie de otras variedades y otros territorios. O sea, nuestro país es muy rico en ese tema. Y tienes también esa materia prima que hoy se está utilizando como un edulcorante y como inulina, que es un prebiótico. Y estos dos productos han tenido un gran éxito, pero no necesariamente tiene ni la delimitación de un territorio ni una variedad. Puede ser de cualquier agave, de las 199 variedades que restan en el país. Y hoy se está usando. Entonces, realmente el decir que el agave y además el volumen que están utilizando para hacer estos productos, pues no llegan a los 8 millones de plantas, cuando el tequila demanda 50 o 45 millones de plantas por año. Entonces, si hay una incorporación adicional, sí, pero realmente no necesariamente tiene que ser ni del territorio ni de la variedad. Utilizan de las variedades que existan, ¿no? De cualquier otro agave. Y van muy bien. Ya tiene una norma, ya tiene, están entrando en un orden, ya hay plantaciones que se están haciendo específicamente para estos dos productos. Nosotros conocemos a la Asociación de Productores de Inulina y de Jarabe. Tenemos una estrecha relación con ellos y estamos trabajando para tener un inventario nacional de los agaves que existen en el país. Porque esto puede afectar también al mezcal o al bacanora o al sotol o a las denominaciones que tenemos, excepción de la charanda que es de caña, ¿no? Pero yo creo que una gran oportunidad que tenemos es ese inventario nacional. Pero no solo el inventario, sino el ordenamiento en el cual pues existe esa agricultura por contrato, ¿no? Pero, pues afortunadamente no es de que todo tenga que ser puro agave, tequila, agave, barbara y azul para inulina y para jarabe. O para un destilado, o para cualquier otro producto, ¿no? Bueno, el mercado más importante, sin duda alguna, es en los Estados Unidos. Y el premium y super premium son los que más demandan. Hoy vemos con mucho gusto que se pagan 40, 45 dólares, 35 dólares por botella. Y eso es un gran reconocimiento a la calidad, a la inocuidad, a la trazabilidad que se están teniendo. Ha habido operaciones comerciales de ventas de empresas por cantidades que jamás nos íbamos a imaginar que se iban a llegar o pagar por una marca mil millones de dólares por una marca o pagar 5 mil millones de dólares por una destilería. Y todo su concepto. Yo creo que, bueno, hoy es una muestra de confianza hacia la industria, es una muestra de confianza hacia el país. Y en el tema de la innovación es muy importante. Hoy en el mercado vemos estos premium y super premium que son los que más están creciendo. Pero sin descuidar, el mercado hace, que es el que está dando el futuro de la industria, ¿no? Hoy tienes de las dos categorías, tequila y tequila 100%, y en sus cinco clases, que es blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Y hoy vemos que para toda la pirámide está espacios que no se perderán ni uno solo para tener presente estos nuevos productos. Pero también vemos la innovación. Encontramos añejos y extrañejos cristalinos, que son, pues, novedades que hoy en día se ha volcado el consumidor, hoy está prefiriendo las bebidas claras, transparentes. Y, bueno, lo único que se le hace es quitarle el color a un añejo o un extrañejo, y hoy tenemos productos cristalinos, que está haciendo, bueno, un éxito enorme, ¿no? Que no necesariamente es de quila blanco, ¿no? Es cristalino, pero que tiene, organolépticamente, tiene sabor a madera, porque ya pasó un año o pasó tres años en contacto con la madera. Y este filtrado que se le hace solamente se le quita el color, pero el sabor, sin duda alguna, sigue siendo una bebida extraordinaria. Con ese, para el consumidor que busca, una bebida clara, cristalina, pero con un toque de madera, ¿no? Se busca la industria que sea cada vez más eficiente. Hoy creo que uno de los temas de que ha pasado a la historia son las barreras no arancelarias. Hoy tenemos prácticamente que ya los aranceles, pues están quedando, sí son importantes, pero bueno, no, ya los ad valorem, que se tenía que cubrir cuando se protegía, pues están pasando a la historia. Hoy las barreras no arancelarias son las que están prácticamente en muchos países aplicando de manera muy estricta, ¿no? Y el tequila ha superado las barreras de 120 países. Y esto se debe gracias a la innovación. Se han innovado la capacitación. Hoy tenemos dos generaciones de la maestría en procesos tequileros en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Son maestrías de dos años. Pero además tenemos más de 500 diplomados de 170 horas en buenas prácticas de manufactura, en trazabilidad, en inocuidad. Tenemos carreras de comercio exterior en especialista en tequila, tequila en el comercio internacional. Y esto sin duda alguna ha sido una etapa muy importante porque en capacitación se están innovando todos los procesos de trazabilidad. Hoy tenemos empresas certificadas no solo en el cumplimiento de la norma, sino más allá de que han ido a cuidados del medio ambiente. Hoy contamos con la huella hídrica y la huella de carbono de toda la industria. Y eso nos posiciona realmente en un lugar pues muy interesante. Habrá empresas en lo particular que lo tengan, pero creo que en el país nos ponen en una posición muy interesante porque esta es la huella hídrica y la huella de carbono de toda la industria tequilera. Hoy sabemos cuánto demanda de agua, cuánto carbón genera y los procesos para dónde atacar, ya sea en la fabricación, en el transporte, en el consumo de agave, en el proceso de fermentación. Tiene un plan perfectamente trazado de cómo ir cuidando cada vez más el medio ambiente. El reproceso, lo que anteriormente era un contaminante, las vinazas, el desperdicio del proceso de destilación y de la producción de tequila, hoy es el generador, la materia prima para generar un biogás. Entonces, cada vez más el tema de la contaminación está haciendo menos. La reutilización del agua y todos esos procesos, sin duda alguna, son procesos que se han generado con la innovación y la capacitación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Y hoy, sin perder la tradición, sin perder el tema artesanal, hay una gran innovación para tener productos con una mayor inocuidad, un producto que tenga una trazabilidad y que sabes perfectamente, puedes seguir utilizando la taona, pero con el cuidado de que los productos no se contaminen. Yendo de lo más general a lo más específico, hemos trabajado con las autoridades de nuestro país y autoridades de, por lo menos hoy en día lo tenemos registrado ya en 50 países, para que los derechos de propiedad intelectual se nos sean respetados. Estos registros nos han servido para hacer un ataque frontal a las bebidas ilegales que tratan de utilizar la denominación. Recientemente tuvimos una destrucción de más de 15 mil botellas en Valparaíso, en Chile, de un destilado de agave que se exportó por Manzanillo y que llegando a Valparaíso y en Chile, de milagro, se convirtió en tequila. Y esto hoy en día ya los mecanismos de colaboración con las autoridades de 120 países estamos trabajando muy de la mano gracias al apoyo que nos da el gobierno mexicano. Y ahí está Relaciones Exteriores, la PGR, el COFEPRIS, el INPI, el PROFECO, que trabajamos de la mano con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la COPRISJAL, y esto nos permite un trabajo que nos da por resultado la protección de la denominación de origen. Y, sin duda alguna, todos los derechos de los consumidores. El año antepasado, en Alemania, nos sucedió lo mismo, un destilado de agave que hicieron importarlo como tequila fueron 22 mil 700 litros mismos que fueron destruidos en Hamburgo y estos fueron destruidos en Valparaíso. Y esto, pues sin duda alguna, se suman a los más de 3 millones de litros que hemos logrado eliminar del mercado porque eran productos ilegales. Entre ellos, algunos tequila, otros no. la mayoría bebidas que se intentaron o suponían ser destilados del agave, que de agave no tenían más que la etiqueta y que, pues se comprobó que esos productos no podían estar en el mercado por el riesgo que pudiese dar a la salud o, en su defecto, porque eran productos ilegales. Había productos también de importación que también eran ilegales porque, aún siendo la marca original, pues entraron al país subvaluados con una competencia desleal, lo de contrabando y, pues, te los encontrabas a la mitad de precio o menos de la mitad de precio, no el tequila, sino otras bebidas. Entonces, había un problema de ilegalidad. Se hizo un cálculo a través de Civil en el que se vio que la ilegalidad era aproximadamente del 40 o 60 por ciento, el dato no lo tengo claro, pero eran más o menos 6 mil millones de pesos los que no ingresaron a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Bueno, nosotros tenemos una área en el Consejo que le damos seguimiento a la certificación, tanto en el mercado nacional como en aduanas. En aduanas hemos, de la mano con la industria y con la autoridad, delimitado a sólo 19 aduanas del país. De las más de 50 opciones que tienes entre aduanas fronterizas, portuarias e interiores, sólo por 19 se puede exportar la fracción arancelaria 2208-9003 que es la del tequila y esto nos ha dado la posibilidad de que garanticemos el que sólo salga el tequila auténtico. Y en el caso del mercado nacional tenemos un grupo de personas que está yendo a los comercios y en toda la república están monitoreando los productos. ¿Para qué? Pues para ir haciendo el comparativo de los perfiles. Como tenemos ya la huella de cada marca y de cada botella, esto nos permite hacer un comparativo y a través de muestreos hay un sistema ya permanente que nos ha servido para comprobar o para detectar cualquier falsificación. Afortunadamente cada vez está haciendo menos en las marcas formales comprando en el comercio formal. Si compramos en el comercio ilegal seguro que nos van a dar gato poliebre. Hay varios avances tecnológicos uno de ellos podemos hablar de la extracción cada vez más hay mecanismos novedosos que permiten pues aprovechar al máximo todos los azúcares que están contenidos desde el propio cocimiento paralelo al tema de los hornos de mampostería hay ya un horno que son a través de autoclaves que permiten una generación de un agave que tenga una constante en cuanto a vapor en cuanto a características y en cuanto a higiene en cuanto a la destilación pues también ha habido innovación en cuanto a los alambiques hay alambiques que ya tienen un autolavado que después de cada corrida tanto en el proceso de destrozamiento como rectificación viene un autolavado lo que te da un producto mucho más además del tema de inocuidad un producto uniforme en cuanto al uso de las barricas ya la gran mayoría pues está no solo anteriormente se utilizaban de varias posturas hoy prácticamente tenemos barricas nuevas entre tostadas medias tostadas o sin tostar pero también ha habido esquemas tecnológicos que hemos hecho por ejemplo para el inventario del agave hoy tenemos uso de drones para tener un inventario eso nos permite a través de estos vuelos pues comprobar ahora sí que el agave que se registró sea realmente el que está ahí decíamos hoy hay una plantación de 10 agaves y nos teníamos que esperar hasta el final para que nos dijeran oye pues sabes que se me echaron a perder 5 plantas o 3 o 2 o 1 y ya tu saldo ya no era el mismo hoy con estos vuelos nos permite si son 10 saber que están las 10 porque la percepción la agricultura de precisión está siendo verdaderamente una herramienta innovadora para poder llevar a cabo pues algo tan importante como es una materia prima que su ciclo biológico está entre 5 y 6 años entonces estos procesos de innovación procesos también de innovación en cuanto a herramientas tecnológicas como el uso del código QR que con un smartphone tú puedes checar y el código QR te identifica el nombre del productor su registro federal de contribuyentes cuando se produjo número de lote o sea va siendo herramientas que va dándole la certeza al consumidor que cada vez más tenemos que irle acercando información oportuna y veraz para que esté informado por lo que está comprando pero además también quien haga las cosas mal pues le botará la información y lo que pedimos es que denuncie nomás es garantizarle a los consumidores que el tequila continuará su paso creciente es una denominación de origen que ha luchado mucho por estos últimos 23 años para posicionarse en los paladares más exigentes del mundo y que no ha descuidado a la base que le dio ese origen que es el consumidor y que estamos con un gran respeto cuidando de forma muy responsable y que lucharemos porque haya un estricto cumplimiento normativo seguir proporcionando información oportuna y veraz a todos los miembros de la cadena productiva para su toma de decisiones y garantizarle al público consumidor que cuando esté frente a una copa de tequila sea un producto auténtico y seguiremos velando por esta política pública a favor de las denominaciones de origen hoy en el tequila tenemos un proyecto vinculado muy interesante que es la ruta del tequila en el paisaje agavero hoy vemos como una denominación de origen no solo está dando producto de agave y de tequila sino está vinculado hoy con el turismo hace 11 años que inició este proyecto con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo una fundación que es la fundación José Cuervo y a través de FOMIN se dio este impulso había 60 mil visitantes registrados hace 11 años hoy cerramos con un millón de visitantes esto ha sido un gran detonador para muchísimas familias que están dentro del territorio de denominación de origen esto es lo que trae una denominación de origen hoy el turismo está siendo un pilar fundamental y el público consumidor va y visita las destilerías hoy tenemos un pueblo mágico de tequila hoy tenemos el paisaje agavero a partir del 2006 el paisaje agavero y las antiguas instalaciones productoras de tequila hoy tenemos tecnología en tequila donde prácticamente es un pueblo comunicado wifi libre tenemos un recorrido donde hay muchos productos turísticos como ellos dos trenes paseos a caballo paseos en el paisaje agavero deportes extremos mínimo 10 hoteles un complejo turístico que realmente está dando una apertura para muchas familias que hoy decían bueno anteriormente solo los agaveros y los tequileros son los que llevan esta responsabilidad llevan este negocio y hoy no hoy son prestadores de servicios 10 hoteles donde yo recientemente acabo de regresar de ahí de tequila y me dio mucho gusto ver las personas de mantenimiento las camaristas los meseros los técnicos que están haciendo mantenimiento y reparación transportes que hay desde un agave una barrica un chile una botella y están recorriendo el pueblo y hoy ver todas las destilerías abiertas anteriormente era una complejidad querías entrar a una destilería y era un problema hoy están se pelean por llevarte a que conozcas el proceso te llevan mira así es la forma en que lo hago ¿para qué? pues para que veas lo que estás consumiendo y terminas enamorándote porque el tequila sin duda alguna es el regalo de México para todo el mundo lo que tequila lo que tequila es el regalo lo que tequila es el regalo lo que tequila